En México existe la tradición de recibir a tres diferentes mensajeros de amor para repartir los juguetes a los niños en las fiestas navideñas. Sí, así como lo oyes, mensajeros o emisarios de amor es como le llamo a estos seres que reparten regalos para la felicidad de todos los niños en Navidad. Estos tres mensajeros de amor son el niño Dios que lo hace principalmente en el occidente y la región central del país, a los reyes magos que generalmente reparten los regalos en el centro y el sur de México, mientras que Santa Claus lo hacía tradicionalmente en el norte, pero ya es común verlo entregando o auxiliando en lugares más al sur del país. Sin embargo, por las migraciones internas que han ocurrido, hay niños en todo el país que piden sus regalos a diferente emisario, aún estando en la misma ciudad. Pero me surgió una duda, ¿es probable que el clima haya influido en la división geográfica para esta labor? Como dato curioso les digo que el 6 de enero, fecha de los tres reyes magos, es precisamente el día más frío del año para gran parte del país, pero existe un problema en México que radica en lo diferente que son las temperaturas a lo largo y ancho del país en estas fechas festivas. Y eso es lo que vamos a descubrir aquí en Mi País, Mi Mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte y ver otros videos interesantes que tenemos en el canal, como por ejemplo en el video llamado Y si todos los mexicanos vivieran en una ciudad, allí pueden ver que en promedio un mexicano pasa el mes más frío del año a 15 grados Celsius. Y si quieren saber que se siente esta temperatura, pueden visitar la ciudad de Guadalajara que es una buena representante en el país. Y para dar una perspectiva global, es una temperatura promedio similar a lo que se vive en Orlando, Florida, en Estados Unidos, en Shenzhen, China o en Sao Paulo, Brasil. Este dato es interesante porque nos muestra cómo viven los mexicanos las fiestas navideñas, pero recordemos que las temperaturas promedio no son las que se enfrentan nuestros mensajeros de amor, ya que ellos llegan en la madrugada cuando se dan las temperaturas más bajas del día y también del año. Así que veamos las condiciones a las que se tienen que enfrentar estos emisarios que llenan de felicidad a los niños con sus regalos. A nuestra mente le encanta saber de promedios para poder entender por lo que pasa a un grupo de gente que vive en condiciones tan diferentes. Es por esto que hablemos primero del promedio en México, con una temperatura mínima que promedia a todos los mexicanos en 8 grados Celsius, promedio que coincide con las ciudades de Guadalajara y Monterrey, y que se puede ver en ciudades globales como Los Ángeles, California en Estados Unidos, Lisboa, Portugal en Europa o Tel Aviv, Israel en Asia. ¿Pero qué creen? Resulta que no todo es tan fácil. Un solo emisor de regalos en el país podría terminar con un resfriado por todas las temperaturas que tendría que pasar. Pues vean esto. En Acapulco las temperaturas en la madrugada llegan a unos calurosos pero agradables 23 grados Celsius, perfecto para repartir regalos en camiseta y short. Probablemente un camello y elefante se sientan de lo más cómodo en este lugar. Por otro lado tenemos a la ciudad más fría por arriba de los 100.000 habitantes que es Juárez, con temperaturas de madrugada de 2 grados centígrados bajo cero. A estas temperaturas el agua ya se convierte en hielo, es decir que hace mucho frío. Quien esté entregando los regalos tendría que cambiar su ropa desde Acapulco para ponerse ropa interior térmica, abrigos especiales, guantes y un gorro que le tape las orejas. No obstante, tiene que entregar regalos a ciudades más pequeñas y tenemos el caso de Ciudad Madera con 30.000 habitantes, la ciudad más fría del país en invierno, que en un día de enero promedio tiene 7 grados centígrados bajo cero. Nuestro repartidor de regalos tendría suerte si se encuentra con estas temperaturas, porque existe el récord histórico de 27 grados Celsius bajo cero. Es decir, que con estas temperaturas se requiere de más capas de ropa si se quiere mantener algo de calor en la intemperie. Y no cualquier animal puede sobrevivir a estas temperaturas. Se requieren de animales especiales que vivan en medio del frío, como los venados o renos. Acá las casas tienen chimeneas u hornos para calentarse. Y por si fuera poco, es común que nieve de madrugada en esta ciudad alrededor de las fiestas navideñas. Y hablando de nieve, no solo en esta ciudad existe la probabilidad de que caiga nieve. También lo hay en otras ciudades del norte del país, ya sea cada año o esporádicamente. Mientras que más al sur, algunas ciudades tienen la gracia de poder ver postales donde la nieve cae en las cumbres de las montañas que las rodean. También existe la posibilidad de encontrar mucha lluvia en algunas regiones, mientras que en otras regiones el clima es muy, pero muy seco. Lo mejor de todo es que a pesar de encontrarse en invierno aún en el hemisferio norte, existen lugares de México donde las temperaturas son cálidas y agradables. También por las noches, y donde muchos turistas viajan escapando de los fríos extremos de sus propios países, incluyendo los mismos mexicanos. Y si vemos esto desde otra perspectiva, podemos ver que nuestro mensajero de amor encuentra un resumen de casi todas las condiciones climáticas del mundo en México. Solo podría encontrar más calor que Acapulco en el noroccidente de Australia. Mientras que por el frío, bueno, pues sí, hay muchos lugares más fríos, como en el medio oeste estadounidense y casi toda Canadá, así como en el norte de Asia y Europa del Este. Además, México cuenta con una peculiaridad, y es que se divide en cuatro usos horarios. También debemos de tomar en cuenta que México es uno de los últimos países en repartir. Nuestro emisor ya debería de estar cansado después de 17 horas de arduo trabajo. El primer sitio en el que estaría llegando sería Cancún y el resto del estado de Quintana Roo. Luego, estaría pasando por el centro de México para finalmente entregar en otras dos horas a los estados más occidentales del país, finalizando con Tijuana. Y de esta manera dedicarse a los últimos puntos del mundo. Para concluir, yo pienso que es gracias al clima que existe un reparto de las labores para repartir los regalos en México. ¿Tú qué piensas? ¿Es probable que tenga razón? ¿En tu país quién entrega los regalos de las fiestas navideñas? Por último, si conocen de niños que necesitan de ayuda para recibir los regalos, ya sea porque las calles no tienen números o las casas se encuentran en lugares muy escondidos, no olvides que puedes ayudar y ser un mensajero de amor llevando un regalo por pequeño que sea. Si has llegado hasta esta parte del video, no olvides dar un like, para que este video llegue a más niños. Suscríbete si quieres ver más videos como este y no olvides activar la campana de notificaciones. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y Feliz Día de Reyes te desea mi país, mi mundo.